Bienvenidos señores, nueva edición de Esa Actualidad y hoy además al completo este equipo, excelencia pura, César García de la Cruz, ¿cómo estás? María Ruiz, un placer, Julián Bejarano, encantada, por este lado, ¿cómo estás? Ignacio Andarias. Nos alegramos mucho, mucho, de verdad, de tenerte de nuevo, te echábamos de menos, sabes lo que te queremos profesionalmente, lo que te admiramos, respetamos y te hemos echado en falta. Y yo no soy quién, por supuesto, para dar ninguna información que no salga de ti, pero sí me puedo permitir asegurar que has pasado y estás pasando, de hecho uno de los peores momentos de tu vida, de los más duros, y que sin embargo has sido un valiente, un campeón, un grandísimo ser humano. Así que enhorabuena, gracias y ánimo. Bueno, es una obligación que siempre tienes, ¿no? Cuando la madre de tus hijos, tu compañera y tu esposa, pues está en esa situación y fallece, pues lógicamente tienes que estar ahí. Así que gracias a vosotros también. Sabes que tienes todo nuestro cariño, mucha fuerza. Ignacio, Antoni Jan, bienvenido, como la vida misma, tenemos que continuar. Jesús Fuentes Lázaro, gracias también por acompañarnos en este día especial, que como primer objetivo y seguro que lo vamos a compartir todos, es arropar a Ignacio, porque ante todo, lo que también está demostrando, viniendo hoy, es muchísimo, muchísimo. Señores, comenzamos actualidad, que no en vano también va a ser dura, estamos pasando una época difícil en muchos aspectos, también en los planos que hoy nos toca analizar y que como siempre y mientras cogemos un poquito de aire, les anticipamos en sumario. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, tomó la palabra en el debate de la moción de censura presentada por Podemos para replicar a Irene Montero, lo que hizo que el candidato Pablo Iglesias no tomara la palabra hasta las 12 y 20 de la mañana, más de tres horas después de iniciarse el debate y solo después de Mariano Rajoy. Al anunciar que subía a la tribuna de oradores, los diputados del PP aplaudieron a Rajoy con fuerza tras la bronca y larguísima intervención de la portavoz de Podemos. Rajoy ha calificado de parodia y espectáculo la moción de censura y afirma que Podemos necesita que las cosas no vayan bien porque si no, no existen. El índice de precios de consumo, IPC, ha bajado siete décimas en mayo, situándose en el 1,9% debido al abaratamiento experimentado por los carburantes y los viajes. Con el dato publicado el pasado lunes por el Instituto Nacional de Estadística, INE, que confirma el que adelantó el pasado 30 de mayo, la inflación suma ya nueve meses en positivo, aunque se sitúa por debajo del 2% por primera vez este año. Los grupos que más han influido en esta moderación han sido la energía y el turismo. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha concretado esta semana su deseo de celebrar el próximo 1 de octubre un referéndum sobre la independencia de Cataluña con la siguiente pregunta. ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente? Por ahora solo es un proyecto porque el acto para anunciar la fecha y pregunta de la consulta, por mucho que lo pintaran solemne, solo era un anuncio y hasta poner las urnas hay mucho camino que recorrer, comprarlas, obtener un censo válido y aprobar la ley catalana de desconexión con la que pretende avalar el proceso. Todo sin que el Estado intervenga, porque aunque el portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo diera perfil bajo a la noticia, avisó de que cualquier actuación que pase de los anuncios a los hechos será recurrida por el gobierno ante el Constitucional. La Generalitat esperará hasta el último minuto para dar amparo legal a la propuesta con la idea de evitar el zarpazo del Estado. El desmontaje del viejo sistema de partidos avanza en Francia. El presidente Emmanuel Macron dio el domingo un paso decisivo hacia la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Los candidatos de su partido, la República en Marcha, LRM, fueron los más votados en la primera vuelta de las elecciones legislativas. La victoria, empañada por un nivel de abstención récord, les coloca en una posición óptima para salir elegidos en la segunda vuelta. Y en Venezuela, Enrique Capriles criticó en una rueda de prensa celebrada el lunes que José Luis Rodríguez Zapatero, que actuó como mediador en el diálogo entre el gobierno y la oposición, llegue ahora al país sin ofrecer información sobre sus visitas. El diálogo político entre el gobierno y la oposición venezolana comenzó en octubre de 2016 y tuvo la mediación del Vaticano y de los expresidentes Leónel Fernández, de República Dominicana, Martín Torrijos, de Panamá, y Rodríguez Zapatero. La oposición abandonó las conversaciones después de poco más de un mes tras acusar al chavismo de incumplir los acuerdos alcanzados. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Me hago eco de titulares de los principales diarios para sintetizar lo que ha acontecido prácticamente hasta el inicio de este programa en cuanto a la moción de censura se refiere. Según ABC, Rajoy convierte la moción en una dura censura a iglesias. La razón, censura a iglesias. Utiliza los mismos términos. Para el país, Rajoy entra al duelo de protagonismo con iglesias. El mundo, Rajoy atrapa a iglesias en el referéndum de Cataluña. La vanguardia lo resume así. Rajoy planta cara a la dura reprobación de Podemos. Al final, toda la prensa coincide casi en un enfrentamiento de tinte más personal entre Rajoy y Pablo Iglesias. Un versus PP. Podemos, no sé cómo lo habéis vivido vosotros. En cuanto al resultado se refiere, pues poco que añadir, puesto que ya era más que sabido antes incluso de la celebración de la moción. Por tanto, bueno, sabemos que es infructuosa, no puede salir adelante, no hay viabilidad. Como candidato se presentaba Pablo Iglesias, pero sin opción ninguna. Nos centramos en detalles, intervenciones, debate. Antonio, si quieres vamos contigo, que sé que has seguido muy de cerca todo lo que ha ido pasando. Los que tenemos tiempo para seguir los debates. Quien está trabajando por las mañanas no puede estar atento a la televisión. Bueno, y otros que no trabajen no quieren. Bueno, pero a mí me interesaba, como aquí lo íbamos a tratar, pues por aquello de no hablar a tontas y a locas, que es algo muy habitual en muchos sitios, pues sí, la verdad que los he seguido prácticamente en su totalidad. Y yo creo que la moción de censura va a dar mucho que hablar y quizá en un futuro no demasiado lejano. Se pueden sacar conclusiones muy interesantes incluso de los números. Y los números es que los noes, quiero decir, los que apoyarían a Rajoy, no llegan a 176, se han quedado en 170, con lo cual sería posible en otra moción de censura, aunar más números y poder echar a Rajoy y al Partido Popular del gobierno. Bueno, es que también se ha dejado abierta la posibilidad de una siguiente moción de censura, pues hablando, siguiendo las intervenciones del candidato del PSOE, que ha hecho bastantes guiños al entendimiento con la izquierda, por poner un ejemplo. Y yo lo que no había oído nunca en el Parlamento, no se había oído nunca algo igual, no era una descripción tan ajustada del estado de corrupción del partido gobernante. Y en ese sentido, pues yo creo que otro de los descubrimientos que, bueno, así en una primera intervención es el alto sentido y grado parlamentario que ha tenido la debutante Irene Montero, que ha sido yo creo que alabada, pues por poner un ejemplo, por Iñaki y Gabilondo. Es decir, le he dedicado unos adjetivos estupendos. Yo te prometo que no es ni tendenciosa ni irónica. Está siendo sarcástico ahora, supongo, ¿no? En absoluto. Lo estoy diciendo con pleno convencimiento de lo que digo y además me reitero en lo dicho. Estoy de acuerdo con Gabilondo, aunque para mí también ha sido un descubrimiento parlamentario la forma y el fondo del discurso de Irene Montero. Me he quedado de lado con la opinión de don Antonio, con la cual yo coincido mucho cuando hablamos de temas sociales. La verdad es que suele estar alineado en lo que él dice porque creo que las reformas que ha hecho el Partido Popular y también el Partido Socialista, pues la verdad es que para mí no han sido las más adecuadas ni muchísimo menos. Pero de ahí a considerar a la señora Montero como un paladín del verbo, pues yo creo que no. Yo creo que hay muchísima diferencia. Esta señora ha sido destemplada, ha estado hablando como destemplada, que lo ha procurado ser cara a la galería, no ha hablado un parlamento, no ha hablado de una moción de censura dirigida a un gobierno con un lenguaje y unos datos que fueran contrastados y contrastables a través de un análisis económico, político. No, lo que ha hecho ha sido dar voces con cuatro, cinco, seis lemas, que son ellos los que están constantemente machacando, cara al que está viendo la televisión. Eso no es un parlamentario, no es ni muchísimo menos lo que debería ser un parlamentario, que normalmente vienen a ser alabados por la finura de su discurso. De finura, nada, muy tosco, muy brusco, muy bronco. La forma que ella tiene de expresarse. Después ya los otros, tampoco es que hayan estado inmediatamente, la ha seguido la zaga y debe ser que alguien habrá pensado que se pueden conseguir con ello muchos réditos. Pero ella, que fue la primera en hablar y en esas dos horas primeras que ella introdujo el debate, me parece que fue demasiado, demasiado, no violenta y demasiado brusca en su... Y además de una forma, incluso podemos decir, soez de presentar las cosas. Y a mí desde luego no me agradó, con independencia de que luego haya una serie de cuestiones que tiene toda la razón de este mundo. Pero el pensar que tenemos un parlamentario fino, un parlamentario que vaya a tener carrete, que nos vaya a alumbrar con sus discursos, la señora Inés Montero, vamos, y yo para mí estoy muy lejos de esa apreciación. ¿Y piensas que ese análisis, que no sé si es coincidente o no con tu opinión, es fruto de no tener más recurso que esa forma de parlamentar? ¿O es estrategia de Podemos porque están acostumbrados a emplear ese lenguaje de calle, de altavoz? No, yo creo que la estrategia brilla por su ausencia. Y quería decirle a mi querido y respetado Antonio que hablar en cantidad no es hablar con calidad. Entonces, yo creo que esta mujer lo que ha pasado ha sido dos horas hablando, no sé a quién se dirigía porque desde luego al pueblo español no se dirigía, porque no hemos visto medidas, no hemos visto iniciativas políticas de gobierno, es decir, ha sido una intervención, yo diría, que vacía de contenido. Y por otra parte, recordarle al señor Iglesias, ahora que le toca a él un poco el zasca mío personal, y es que a veces en la empresa decimos que ser primero, no todo el mundo vale para ser primero. Él ha perdido la oportunidad de ser segundo, no la aprovechó en su momento, porque él no quiso pactar con el Partido Socialista en su momento, tuvo la oportunidad de ser seguramente algo grande dentro de la política nacional, y yo creo que ha perdido la oportunidad, ha perdido la oportunidad de oro, y en este momento lo que ha hecho ha sido refrendar que no tiene ninguna posibilidad, políticamente hablando, de llegar nunca a ser ni presidente ni vicepresidente del gobierno. Ignacio, la de cosas que han pasado desde el último día que estuviste, y en tu partido, fíjate, carrera a las primarias, victoria nada esperada, por lo menos hasta los últimos momentos de Pedro Sánchez, que por cierto, ¿cuál era tu candidatura? Yo era Pedro Sánchez, no era mi candidatura, era el Partido Socialista. Bien, entonces tú estás de celebración, de enhorabuena. Empezamos un tiempo nuevo. Bueno, nuevo, nuevo... Es un tiempo nuevo, es decir, el socialismo... Empezamos un tiempo nuevo en el Parlamento, en el mundo parlamentario, y empezamos un tiempo nuevo en la propia sociedad. Yo creo que somos la izquierda, es decir, el Partido Socialista nunca ha dejado de ser izquierda. El único problema es que nuestro Coperray ha querido ser aprovechado de otros partidos, que están legítimamente. Yo ceñiría o resumiría que ha habido mucha censura, pero poca moción. Yo resumiría así la participación parlamentaria que ha habido. Pero también es más cierto que en un principio la censura, la moción de censura, parecía que no iba a despertar ningún tipo de apaviento, ningún tipo de sensación de participación, y ha sido una sorpresa agradable en cuanto a que muchísima más gente de lo esperado está pendiente de la censura. Y los partidos que no hemos apoyado o que nos hemos abstenido en la moción de censura, es cierto que este gobierno lo necesitaba ser censurado, fundamentalmente por la actitud y el comportamiento de Estado en los seis años que lleva de legislatura. Entonces, hemos vuelto a recuperar otra vez la ilusión en el ciudadano para que efectivamente el Parlamento sea el reflejo de la soberanía popular, donde efectivamente se digan las cosas tal y como son, que no se tenga miedo a decir las cosas como son. Es cierto que a lo mejor se han utilizado formas un poco toscas, un poco bárbaras, un poco extremistas, pero bueno, ese es el lenguaje que ahora hemos permitido en el Parlamento. Hemos pasado de la oratoria noble, de la oratoria magnífica, a una oratoria muy popular. Pero bueno, es en realidad lo que estamos demandando probablemente los ciudadanos. Eso no significa que hayamos perdido altura en cuanto a participación de los oradores en el Parlamento. La participación de la compañera de Podemos, bueno, pues ha estado dentro de lo posible, pues bien, bien, es decir, se pasó dos horas, que efectivamente excedió a lo mejor el tiempo en cuanto a la participación, que no ha hecho ningún tipo de propuesta de gobierno. También es más cierto que lógicamente la moción de censura tenía como finalidad, puesto que ellos sabían que no iban a ganar como consecuencia de que no iba a haber sido esa derrocación, esa sustitución del gobierno como consecuencia de esa moción legítima también, pues bueno, lógicamente ha dicho, vamos a censurar la actitud del comportamiento del gobierno. Pero no obstante, se han dejado las puertas abiertas para pasado mañana. Y pasado mañana, que será a partir de cuando nosotros hagamos el 39 Congreso, que es el domingo, lógicamente el partido vuelve otra vez a cerrar esas heridas que hemos tenido y volvemos a abrir otra vez la ventana para que entre ese aire nuevo de ese socialismo, que en realidad es el que tiene que ser recuperado, por lo que todo el mundo está demandando decir. Ahora mismo la sociedad española está esperando que el Partido Socialista, el Partido Español, vuelva a recuperar ese espacio que hemos abandonado fundamentalmente porque no hemos respetado nuestras ideas y no hemos respetado nuestros valores. Y si los hemos respetado, no hemos sido capaces de defenderlos y decirse a la sociedad, porque es necesaria la transformación de la sociedad para que el Partido Socialista vuelva a ser otra vez partido de gobierno. Y a partir de nuestro próximo Congreso, pues volvemos a recuperar la vida parlamentaria desde el aspecto que tenemos que, como ha dicho Antonio, tenemos que sentarnos las fuerzas de izquierda porque existe en el parco parlamentario una mayoría de izquierdas que, lógicamente, no es la mayoría de derechas. Si sumamos los parlamentarios de la derecha con los parlamentarios de la izquierda, lógicamente aflora mucho más el progreso, aflora más la izquierda que la derecha, sin menoscabar, muchísimo menos, a los militantes de la derecha que están en sus legítimos derechos en seguir votándolos. A ver, los que todavía no habéis hecho vuestro análisis, César y Jesús, por favor. Bueno, pues la moción de censura de Podemos, todo el mundo sabía lo que era. Era simplemente intentar recuperar la calle, intentar querer demostrar que el único partido de izquierdas que hay en el Parlamento es Podemos, con el único fin de dejar al PSOE arrinconadito, como que no tiene narices para hacer nada, como que está fastidiado y hundido, y ellos son los que van a liderar la izquierda en el arco parlamentario español. Ese es el objetivo de la moción de censura. Y, evidentemente, pues gritar, dar muchas voces, insultar, llegar incluso a límites que no son de un Parlamento democrático en una nación como es España y en medio de Europa, pues eso no se lleva. Eso se lleva en Venezuela, se lleva en Cuba, se lleva en Irán, pero en España eso no se lleva. Y eso es la crítica de lo que tú has leído al comienzo del debate sobre la prensa nacional. Eso es la realidad. A partir de ahí, que mi amigo Antonio, al que respeto con tremendidad, me diga que la Montero va a ser una diputada y una parlamentaria excepcional de aquí al futuro, pues, hombre, mientras que siga siendo novia de Pablo Iglesias, posiblemente podrá intervenir. Y una vez que ya Pablo se canse, a lo mejor ya esta señora sube al lado de Errejón, que está 4 o 5 estados más arriba. Por lo tanto, hay poca consistencia en Podemos. O sea, ellos lo que pretenden es que España vaya mal, que la economía no funcione, que el IPC se suba por las nubes, que ya no se hable de desempleo, sino de que haga empleo. Me gustaría que España fuera fatal para poder sacar a la calle ese discurso que les llevó a tener los 20 que sacó. Porque Podemos sacó 20. Luego con mareas, con izquierdas radicales de Valencia, de gallegas y catalanas, pues está en el Parlamento con 70 diputados. Pero realmente Podemos en sí, es como Izquierda Unida en sus mejores momentos. Por lo tanto, poco que hacer. Referente a la intervención de Rajoy, Rajoy lo que hizo es que, como es el primer espada del Partido Popular, salir a decirle a la señora Montero, que aquí estoy yo, o sea, que no venga usted aquí a decir que mi partido es un partido corrupto, cuando sí que es cierto que el PP tiene una bomba dentro de su partido, que le va a costar un millón o dos millones de votos, sin ninguna duda, que es la corrupción. Pero hay muchos votantes del Partido Popular y muchos políticos del Partido Popular que trabajan todos los días y no son corruptos. Muchísimos políticos del Partido Popular que están en primera línea no son corruptos. Y tristemente es una lacra que no solamente afecta al Partido Popular. Es que yo, para no entrar en el juego ese de Itumas, evidentemente el Partido Socialista tiene un problema enorme de corrupción. Enorme. Y lo ha tenido toda la vida. El Partido Popular tiene un problema ahora enorme de corrupción. Y le va a costar los votos al Partido Popular. Y a lo mejor le cuesta hasta al gobierno. Pero eso se lo buscan los corruptos que hay dentro del partido. Pero nadie, en ninguna sentencia judicial, dice que ahora mismo el Partido Popular sea un partido corrupto. No la hay, por lo tanto, el único partido que en España tiene una sentencia judicial firme que decía que era corrupto era el Partido Socialista. No, eso no es cierto. Y es cierto, sí, sí, hombre, claro que sí. No para que la memoria, la memoria de nuestro... No, no, no es cierto, César, es que no te puedo permitir que digas esto. Un segundo. No es cierto. Nunca se ha investigado al Partido Socialista. Nunca como partido. Lo único que está co-investigado es el Partido Popular. El Partido Socialista no es así. Sabemos todo lo que hay y los creadores de nuestra edad, de nuestra edad para arriba, se lo saben. Los demás no se lo saben porque son los que votan ahora a Podemos. Se lo saben igual que todos los demás. Y continuando y termino ya enseguida. El Partido Socialista, ahora a partir del domingo que tiene su Congreso Nacional, lo que va a hacer va a ser la línea que traía antes de que a Sánchez le quitaran del medio y es intentar acercarse a Podemos lo más posible con disimulo, con tranquilidad, para no jugarse otra vez la Secretaría General, pero lógicamente lo que va a hacer va a ser pegarse a Podemos para llegar a presentar una moción de censura porque estos, hasta que no consigan el gobierno, no vamos a parar de tener moción de censura. O sea, dentro de tres meses ya están pensando hacer otra, para después de Navidad o por ahí. O sea, que esto va a ser, pues eso, el que no gana en las urnas lo intenta ganar fuera de las urnas. Y en España las únicas mociones de censura que ha habido han sido de izquierdas. La derecha siempre ha respetado las urnas y siempre ha respetado el que se cumplan las... Hernández Mancha dentro del Partido Popular, no hizo una moción de censura. ¿Cómo que no? Bueno, escucha, la hizo, la hizo y se fue con el PSOE. No sé, porque va a seguir con el PSOE, Hernández Mancha. No se ha ido nunca con el PSOE, hombre. A Hernández Mancha le costó la moción de censura, pues la voz atiplada aquella con la que la defendió. Que a ellos le costó tres millones de votos. ¿Y dónde está Hernández Mancha? ¿Dónde está Hernández Mancha? Pues estará en su negocio. ¿En el PSOE? No, no, en el PSOE no está Hernández Mancha. Toda la vida, pero si se le ve el plumero. Es que es lo que pasa, que hay políticos que no son de ningún partido. Es que está confundiendo a Vestringes con Hernández Mancha. Compañeros, en orden, no se está escuchando a ninguno. Decía y repito, que hay políticos que no son políticos de ningún partido. Son políticos, viven de la política. Les da igual a tener el PSOE, que en el Partido Popular, y si no me voy a Ciudadanos, y no me voy a Podemos, y si no, me he vivido de la política. Nos centramos. Venga, Jesús, al tema. Ha habido dos mociones de censura en los 40 años que llevamos de democracia. Una fue la de Felipe González y otra fue la de Hernández Mancha. La de Felipe González salió bien por las circunstancias que se dieron en el entorno y en el momento preciso. La de Hernández Mancha salió mal porque era una moción que no tenía ningún sentido. Y con esto ya me introduzco en el momento actual. Me vais a permitir, yo creo que estamos bajando demasiado los listones del rigor. Del rigor a la hora de analizar cualquier tipo de situación. Por ejemplo, si decimos que lo que estamos viendo en el Parlamento es buen parlamentarismo, pero desde mi punto de vista estamos bajando el rigor. Y lo estamos bajando mucho. Digo desde mi punto de vista. Si además decimos que esta moción de censura tenía sentido, estamos bajando el rigor. Se puede criticar al PP todo lo que se quiera y todo lo que haga falta, pero no necesariamente a través de un instrumento tan serio, tan importante como es la moción de censura. Porque esto puede ocurrir como ocurrieron con las huelgas generales y la izquierda. Tantas huelgas generales se convocaron contra medidas que no necesitaban huelgas generales, que al final la huelga general ha perdido sentido. La moción de censura tiene que presentarse cuando realmente la situación es muy grave. Es más, como tú decías, siempre lleva aparejada unas propuestas alternativas, no discursos genéricos. No discursos genéricos. Y lo que nos hemos encontrado aquí son, por un lado, desde mi punto de vista, con propaganda, puro espectáculo, que fue lo de la señora Montero, fue sabiendo que habría la plaza, que evidentemente salió a focalizar en ella y en lo que iba a decir la atención. Y después de eso, nada. Porque no ha habido nada de moción de censura. No ha habido el meollo de una moción de censura, que es, yo le ofrezco este programa alternativo. Es más, seguramente no voy a coincidir casi con nadie, pero a mí me parece que es, lo que se ha hecho ha sido la pinza perfecta contra el PSOE. Es decir, con esta izquierda ganará siempre esta derecha. Por lo menos es desde mi punto de vista. Es decir, la moción de censura no iba contra el PP. Aunque se haya escenificado, y subrayo la palabra escenificado por la parte teatral que tiene, iba contra el PSOE. Y esto es lo que tenemos que tener claro también desde el PSOE. No sea que vayamos a cometer algunos errores importantes que solo hay que recurrir a la historia. Podemos recurrir a la historia, no del 19, pero sí del 20. Y puesto que aquí hemos hablado de Cánovas y Sagasta en esta moción de censura durante a largo tiempo, no estaría de mal, y ya termino, para volver a recuperar el rigor de la política, volver a Ortega y Gasset o a Zane. Y no digo más. Vamos a hacer una cosa. Me parece muy interesante además el análisis por la exigencia de ese rigor que comparto absolutamente y por la visión quizá más suspicaz de entender pretensiones de Podemos más allá de las que podrían resultar evidentes. Yo creo que por ahí incluso habría que plantearse, a partir de este momento, situación de cada uno de los partidos. En qué postura queda el PSOE, en qué lugar queda Podemos, de qué forma ha afectado o no al Partido Popular, cómo deberían actuar cada una de estas formaciones. Vamos a irnos a publicidad y si os parece intentamos dar respuesta a estas cuestiones en unos minutos. ¡Gracias!